El Secretario de Salud del Gobierno Estatal, Ignacio Ortiz Aldana, aseguró que se tienen los medicamentos suficientes para surtir las recetas del Seguro Popular. Hasta en tanto, la Secretaría de Finanzas termine con el proceso de licitación para contratar a la nueva empresa que será a cargo del abasto en este renglón. En septiembre pasado terminaron las ampliaciones de contrato a las dos empresas que han venido surtiendo medicamentos al Seguro Popular, Dimesa e Intercontinental. Después de dos años y dos meses, fueron los responsables los primeros dos años bajo contrato, el resto del tiempo con ampliaciones. El Secretario de Salud comentó que la medida implementada es compartir los medicamentos entre las ocho jurisdicciones, dependiendo de las necesidades de cada una de ellas. La Secretaría de Administración asegura que en las primeras semanas de enero estará lista esta licitación y se sabrá la empresa que será a cargo del suministro. Bueno, para el Secretario de Salud las cosas están de esta manera. No, lo que hemos hecho es las reuniones constantes con las ocho jurisdicciones y optimizar recursos. Es decir, si de repente vemos que existe mucho más abasto en medicamentos central o con jurisdicción, podemos estar optimizando. Y sobre todo también la prevención en estas épocas, a men de que son épocas decembrinas, donde se incrementan las infecciones potenciales respiratorias, que hemos disminuido, hay que ser también muy tajantes, un 6% a comparación del año pasado, es el hecho de que tengamos una reserva ante el cambio de una potencial empresa dentro de la nueva licitación. Entonces, en ese aspecto sí lo ajustamos, están las fechas publicadas para que la población esté totalmente tranquila.